Hola niños, ¿cómo están? Hoy día junto a Antonella les traemos tres desafíos súper fáciles de hacer en espacios reducidos y sin material. El primer ejercicio, atención, nos vamos a ubicar en un espacio y vamos a abrir y cerrar los brazos. Y lo vamos a hacer diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora a la cuenta de tres vamos a ver el siguiente desafío a la una, a las dos y a las tres. Bien, y nuestro segundo reto se llaman ovillitos. Me voy a poner de espalda, nosotros sacamos los cojines del sillón y voy a tomarme las rodillas y voy a balancearme adelante y hacia atrás. Vamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, ahora a la cuenta de tres vamos a hacer el tercer desafío. A la una, a las dos y a las tres. Bien, y nuestro tercer desafío se llama las bicicletas. Voy a ubicarme de espalda, vamos de espalda y voy a subir la cadera y voy a hacer las piernas, movimientos de pierna. Vamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, vamos arriba. Bien. Bien, chiquillos, espero que ustedes lo hagan en su casa. Lo pueden hacer en cualquier parte y son súper fáciles de hacer. Cuando ustedes tengan mucho frío, estos ejercicios son ideales para esos días. Un besito a cada uno y espero que estén súper bien. Cuídense. Chao. Chao.